PINTA CUENTOS LA ESTRELLA La estrella de Belén fue, según la tradición cristiana, el astro que guió a los reyes magos al lugar de nacimiento de Jesucristo. El Evangelio de Mateo menciona que los magos vieron aparecer por el oeste la estrella de Belén, aunque no aclara si se trataba de un planeta, una estrella o cualquier otro fenómeno astrológico o astronómico. Según los escritos, los sabios viajaron siguiendo la estrella y ésta se detuvo sobre el lugar en el que Jesús había nacido. Es por ello que actualmente se suele adornar el nacimiento o los árboles de Navidad con una estrella que representa este acontecimiento, siendo símbolo de fe y de una luz que nos guía en nuestro camino hacia Dios. También está asociada con el espíritu de celebración y con las grandes ilusiones. Tanto sus colores como el número de puntas puede variar, pero su significado es siempre el mismo. PINTA CUENTOS PINTA CUENTOS PINTA CUENTOS